¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Henry Martín! ¿Qué onda, Gru? ¿Cómo estás, amigo? Escucha, te llamo para felicitarte por el bicampeonato. ¡Qué partido más emocionante! Gru Jr. hasta gritó de emoción cuando anotaste ese penal. Pero la verdad es que también te llamé porque... Aunque soy el más grande villano de la historia, ahora necesito el consejo de los campeones porque soy víctima de las travesuras de mi hijo y necesito tu experiencia para poder entretenerlo. ¡Ayuda, por favor! ¿Qué hago? Ay, Gru, me imagino en el problema que estás metido. Todos pasamos por eso, pero no te preocupes, no te preocupes. Aquí tenemos unos tips, unos consejitos que podemos darte para que lo pongas en práctica ahí con tu hijo. ¿Quién lo diría? ¿Jugador estrella de día? Niñero por las tardes. Bueno, uno de los primeros es que tienes que disfrutar. Disfruta muchísimo jugar con él. Disfrútalo porque cada momento que pasa no regresa. Entonces disfruta todo lo que hagas con él. ¡Claro! Kevin, Bob, anote lo que estás diciendo. Anotele. Segundo, Gru, sea un capitán, sea un líder, porque tu hijo, todo lo que tú hagas, lo va a imitar. Pero, pero eso que sugierres es más difícil que meter un gol olímpico. Tercero también, eso también es muy, muy importante, pon reglas. Las reglas son importantes para poder convivir en una sociedad y para también vivir en familia. Ándale, con ese consejo sí la bajaste de pechito. Más o menos, Gru, un poquito. ¡Guau! Uno pensaría que una final te pondría más nervioso que un tiempo a solas con tu hijo. Te pone nervioso el tener que estarlo vigilando 24-7 sin que se golpee, sin que se caiga y sobre todo que tu esposa no te regañe. Ese hijo tuyo como que me cae bien. Y te va a caer mejor cuando lo tengas que cuidar ahí. Y gracias, bicampeones. Ustedes, ustedes sí son grandes de corazón. Y yo me despido, ¿eh? Porque tengo que poner en práctica sus consejos. Que espero funcionen, ¿eh? Porque si no, saco el rayo reductor y ahora sí, me robo su estadio y la quince. Te mando un fuerte abrazo, Gru. ¡Ah! 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 ¡Ah!